¡Esta es mi tierra! ¡Esta es mi tierra! Raza que el mundo escribiera la historia viril del imperio del sol Enarbolada flamea mi bandera bicolor En costa, montaña y sierra con más trabajo y amor La riqueza de sus costas en el mundo sin igual Y la tierra generosa fructifica nuestro mal Mientras la montaña espera quien la vaya a conquistar El orgullo de su raza es la historia del Perú Y quiero que este tontero con sabor a gratitud Se escuchen los cuatro vientos en el torte centro y sur ¿Cómo dice? ¡Esta es mi tierra! ¡Eso! 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 ¡Esta es mi tierra! ¡Eso! 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 Y a todos los comerciantes peruanos Yo quiero tomar este momentito para decirles gracias Gracias por seguir invirtiendo en la ciudad de Patterson Cada día más veo más restaurantes peruanos Más negocios de la comunidad peruana Aquí invirtiendo aquí en la ciudad de Patterson Consejal Marisa Dávila, nuestra consejera Lodge Nuestro vicepresidente del consejo municipal Que fue electo hoy Luis Vélez Consejal vicepresidente del consejo Vamos a seguir, vamos a trabajar unidos Hay una nueva era en el consejo municipal de la ciudad de Patterson Es tiempo de unidad, es tiempo de respeto Es tiempo de tomar decisiones que beneficien a la ciudad de Patterson En cuanto a la seguridad, la limpieza Y que beneficien a toda nuestra comunidad Finalmente, que viva nuestra comunidad peruana Cuenten con Alex Méndez Y en la unión está la fuerza ¡Que vive el Perú! ¡Que vive el Perú! ¡Chimpú! 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 Muchísimas gracias Venga fuerte el aplauso para despedir la presencia Les da la bienvenida Y yo creo que de que forma Podrían darnos la bienvenida a nosotros Con un fuerte aplauso ¿Puede ser? Bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes ¿No los oigo? ¿Hay ánimo o no hay ánimo? Por supuesto Primer día Primer día del mes de julio Donde ya oficialmente Recibimos el mes patrio Ustedes ven El color rojo y blanco se viste Esta tarde maravillosa La presencia por supuesto Y el saludo De María de Pilar Rivas La gestora, la gestora oficial De esta maravillosa fiesta Adelante y bienvenida Gracias, gracias Mi estimado querido amigo Víctor Alcalde Como te dice el alcalde El alcalde de la peruanidad Este es un preámbulo Mientras llega nuestro alcalde De la ciudad de Patterson Quiero saludar Al comisioner Pat Lepore Welcome Saludar también Cónsul Mena Larch Forit Udin Saludar a nuestra querida Compatriota también Hija de padre peruano De madre puertorriqueña Una luchadora de la comunidad Concejala Larch Marixa Dávila Y así mismo también A un gran amigo A quien yo considero Como un hermano Trabajamos juntos Siempre luchando Por la comunidad Hoy ha sido electo Vicepresidente del concilio Y a quien también hoy Reconoceremos Concejal del quinto barrio Luis Vélez Representando Al Pasey County Commissioner No, perdón A la County Claire Daniel Ireland Ella no pudo asistir Por razones de trabajo Quiero saludar al reverendo Pagan Bienvenido Asimismo quiero saludar también Former mayor Former mayor Anzaldi Welcome Thank you so much For being here And also He's representing Our Congressman Our Congressman Bill Pascrell Deputy Mayor Friend of mine Very good friend And we work together And we become like a family Right Or there También quiero saludar A nuestra comisionada Y Candidata Al primer barrio Fania Santana Asimismo también Quiero saludar Al representante Al representante De nuestra Consul General Del PQ Patricia Raez Mientras me traen el nombre Y por favor mil disculpas Corporations Council Good friend of mine En Gilomas Empanadas Ivan Abusi Quiero agradecer a las personas Que me están apoyando Dos grandes amigas Hoy día Las ven con la camiseta De Perú Square Muchísimas gracias Por el apoyo Que me dan De verdad Sinceramente A todos los que nos han apoyado Quiero agradecer Al personal De aquí De la alcaldía Que hoy día También me han apoyado Muchísimo Muchísimas gracias Quiero saludar A la concejal De mi barrio Fort Worth Concejal Ruby Catan Si A continuación Para mi es un honor Maite Yo creo que para ti También El hecho de que Venga Ella Este año Fue Elegida Perdón Como la Peruanita Bonita 2023 Y dentro de De sus capacidades Dentro de De lo que ella realiza Está El bailar Marinera Norteña Imagínense Viene ahora mismo Con su pareja Marinera Norteña Es un baile Muy pero muy especial El El Música Y las palmas de arriba Yo no lo soy, no venga Y las palmas de arriba 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 Estamos orgullosos de Perú Y Perú está orgulloso de nosotros Así que le voy a invitar a que inclinemos nuestros rostros para el Señor Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Estamos ante tu presencia Dios amado Porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, maravilloso Y yo no sé por qué leí Jesús Sevilla, es Jesús Sevilla, reverendo, mil perdones, eso creo que también me pasó hace muchos, muchos años, no sé si te acuerdas María del Pilar, estábamos en un desayuno y yo digo, a este gran dominicano, me dice, no, yo no soy dominicano, yo soy puertorriqueño, perdóname José Vélez. Por eso digo que yo soy un ser humano, oiga, yo sé que es Luis, hermano, sí, para que esté atento, y aparte que te comiste solo tu raspadilla, hermano, no es así, no es así. Gracias una vez más a todos ustedes, la verdad que estamos súper emocionados, porque, repito, es el primer, el primer día de julio y ya tenemos toda esta gente lista y preparada, con ese fervor maravilloso, ¿verdad?, para celebrar anticipadamente nuestro aniversario patrio. A continuación y siguiendo el programa, damas y caballeros, vamos a tener la presencia, sí, de la gran Lula Maldivia, esa gran exponente de nuestra música peruana internacional y por supuesto para entonar el himno americano. Nos ponemos todos de pie si fuera tan amables. Lula. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mayor. Para mí, you're still my mayor. I want to also welcome our six-world consulman. He is very close with the Peruvian community in that area. And he say he loves Papa La Huancaína. Al Belasiz. Also, I mentioned before, but I think he left. But I see him right now. Consulman at large for each Udin. This election, I mean, this is not political, but I think we have to mention because we work with hands together. In November we have election. And I know he is here. He's a very good friend of mine. We also work together beautify in Perú Square. I want to welcome Pasei County Commissioner Orlando Cruz. Bueno, continuamos. aquí está Víctor con nuestro programa. Para nuestro amigo, por supuesto, Carlos Jesús, él viene directamente en Nueva York del programa, del peruano, perdón, del programa peruano en Nueva York, ¿verdad? para ser más exacto que lindo, que lindo que te haya dado un poquito de tiempo para visitarnos y vivir esta maravillosa fiesta gracias, gracias por tu presencia Carlitos Gracias por ver el video 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 Y sobre todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cariño Gracias por ver el video Gracias por ver el video Once again, Luis A. Gracias por ver el video 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 Mariel Pilar Good afternoon, everyone First of all, Deputy Mayor I'm honored to be with you Thank you for being my friend for over 20 years And thank you for all the work you do I am deeply honored to be here today to celebrate Peruvian Independence Day with you You know, I have been active in your community for a long, long time And I want you to know we still have work to do because we're gonna make Patterson and the Peruvian community even greater than what it is today Can I count on you for that? Yes! Alright So, as we go forward with these celebrations let's enjoy I am so impressed and please keep working with these young people they're beautiful out here today because don't ever give up your culture although you're in America You know, it is so important and I have to tell you some of my favorite restaurants is the Peruvian restaurants no offense to anyone I like the Arabic restaurants as well But Peruvian restaurants is some of my most favorite So, I'm honored to be with you today Keep up the good work Let's remember, council people Let's put the city first and what we do and let's remember that we all need to go out and vote in November It is so important because so many of our rights even this week has been taken away from us I mean, they've taken away a year ago our women's rights You know, most of these young ladies don't have the rights that Maria did just a year ago They've taken our rights away now that we can't use race as part of our applications for college It's going to affect our minority people in this country So, we have to keep fighting fighting the President of the United States is doing everything that he can to correct it But he needs to get rid of those Republican congresspeople and we can get the job done So, with that, congratulations on Peruvian Independence Day It's coming up in a couple of weeks But we are starting today and we are celebrating right through the month Am I correct? Vino Peru Vino Peru Let's hear it Vino Peru Thank you very much I also want to acknowledge that part of my core team we have two Peruanos We have our Chief Financial Officer Javier Silva He's wearing his Peruvian shirt today Let him see it, please And my Chief of Staff from one of the most famous Peruvian families here in the city of Patterson In fact, his grandfather Abuelo is one of the founders of the Peruvian Day Parade and that is Christian Calagari And an honorary Peruvian slash Palestinian our corporation council Eamon Abushi Yes, he loves Peruvian empanadas Yes, he does We are going in these moments We have changed the program for a little while for issues of the program that has been in the city hall In these moments, we are going to do for the landing of the flag of our building I want to call the consul that will take the flag please to the consul general of Peru A la señora Marisa Dávila Nuestra concejal Alar Not as much as we are For European otro And our one A past From France To Hart ...y en la espalda de Francia. Damos a caballeros ya, de esta forma oficialmente abrimos las festividades de nuestro aniversario patrio. Invitamos como siempre, cordialmente a toda la comunidad a participar en las diferentes actividades que vamos a tener en el transcurso de este mes. También saludamos la presencia de Patricia Contreras. Los partiosos con orgullo, con honor, con coraje, ¿dónde están esas palmas, los partiosos? ¡Vamos! ¡Arriba el Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Viva! ¡Viva! ¡Arriba Perú! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias Pilar! ¡Muchas gracias! 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 cultura, por un voto, pero cuando digan que van a pelear por la comunidad latina, vélelo, vélelo y que trabajen para ustedes. Dios me lo bendiga. El guaylon moderno representa al galanteo del sozal. Como mensaje tenemos el cortejo del guala hacia la huanda, con galanteo y su virilidad del varón, que representa su fino zapateo, silbido y golpido huanca. En los pasos rescate y nuestro guaylon moderno tenemos al Ixtaca, al Cancha Pachay, al Escobillay, etc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!